¡Madre mía! Mira lo que te traigo en este vídeo. Es perfecto para ti. Un frutero totalmente hecho con palés. Es perfecto para decorar y perfecto para tu casa. ¿Quieres ver cómo se hace? Sígueme en este vídeo. Marcamos y cortamos todas las tablas para hacer los cajones, que son de 30 por 40. Empezamos a montar los tres cajones. Cortamos tablas de 30 centímetros para la parte de abajo de los cajones y las atornillamos. A uno de los cajones vamos a hacerlo un poco más alto, sobre unos 20 centímetros. ¡Suscríbete al canal! Más o menos tiene que quedar como este. Vamos a montar los laterales. Recordad la distancia y el ángulo que hay que dejar entre cada cajón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!